Trabajar esa tensión Mira que buena Eso, espalda Listo, maña, venga pues Being in the zone 1, 2, 3 He's phenomenal, be your guy 1, 2, 3 He's phenomenal, be your guy Si yo le digo rojo, blanco, rojo Entonces usted sabe cual tiene que ir A medida que avanzando el ejercicio A medida que entra en el calor Yo les voy a poner pues No sé qué piensa ¿Listo? Rojo, blanco, rojo Tiene que elevar Listo Rojo, blanco, rojo Tan fuerte Rojo, rojo, blanco Rojo, rojo, blanco Ahí viene aquí Rojo, blanco, rojo Eso Blanco, blanco, rojo Rojo, rojo, blanco Atento, mirando el dolor Respira, respira, respira Eso Listo 3 más, 3 más Blanco, blanco, rojo Eso Al aire, al aire Rojo, rojo, blanco Eso Ahí, chiquita, chiquita Última, última Rojo, blanco, rojo Eso Bien ahí, bien ahí Bien, bien, bien Ahí si ustedes ven Es una pura activación Esa tensión A que recuerden Cuáles son los patrones de colores Y que vayan a ese lado Vienen muchas situaciones Pero todavía Te va condicionando Entonces pues Esa es la idea Entonces Escuchen ¿Cuánto vas a poner acá? Voy, Ryan ¿Cuánto vas a poner acá? En mitad En este triángulo Listo Exacto David va a estar acá El mismo ejercicio Que nosotros le estamos dando balones a usted Solo que esta vez Están a aprender las indicaciones De cada uno de los dos Está Abierto Más fuerte, más fuerte, más fuerte Eso Eso Ahí Espalda 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 Cara Espalda Giro, 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 giro Giro, 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 giro Giro Vuelve, vuelve, vuelve Espalda Espalda 生 Última, última, última Termini Eso Eso Importante que se vea el pecho cuando estés respirando Porque cuando ases así Comprimes el pecho Y los pulmones no reciben la misma capacidad de ahí. En cambio cuando estás acá, o brazos también acá arriba. Primero, el rival se da cuenta que no está reventado. Tú ves un rival así, por acá me la pasan y me lo paso enseguida. En cambio, si uno está todo el tiempo de pie respirando acá, si está reventado, no se nota. ¿Listo? Excelente Juan, excelente Juan. Tira ahí, tira ahí. Tira para. Ese. Tensión, atención, siguelos, siguelos. Está bien, está bien Juan. Eso. ¿Cómo te sientes Juan? ¡Boteado! Tengo que volver. ¿Listo, baño? Venga pues. Chica, chica, dile. Tres, vamos, tiras. Chica, chica. Otra vez, vamos, mire, me sacó el pase. Vamos, otra vez, más duro. Igual, chica, chica. Cinco más. Vamos. Cuatro, cuatro, cuatro más, vamos. Uno, acá, chica. Tres, tres, más, vamos. Sigue, chica. Dos, más. Uno, uno, uno. Una, la última, la última. Vamos, trece. Y descanse. Uno, uno, acá. Siga, siga, siga. Tres, tres, hacia la derecha. Eso es, cuatro más, cuatro más. Uno, acá, corto. Igual, igual, sigue. Uno, otra vez. Tiro antes, tiro antes, tiro antes. Dos, dos, allá. Respira, respira. Dos más. Respirando. Keuna, Keuna. Y descanse. Arriba el pecho. Arriba el pecho. Claro, de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!